La cobertura de lo mejor que pasó en Mar del Plata, con un tato de Aguilera al límite, vamos a escuchar un poquito de... Como siempre, como siempre al límite. Vamos a escuchar un poquito de Ciro y los Persas también. ¿El nuevo? Nuevo, pero para después. Se lo dedicamos a Matías Arrecalde, que está lesionado. Y a Néstor Berkovich, que hoy cumple años, Néstor. Sí, papá querido, lo más grande del mundo. A Néstor y sobre todo Arrecalde, muy bien. A Arrecalde, bueno, que le hacen bullying, le hacen bullying a Arrecalde. Vamos a compartirlo, sí. Vamos, dale. Casey and the Sunshine Band, que le fascina a toda esta gente y también a nuestra bestuarista. Nos introduce a un resumen de la semana sorprendente. Vive, bájese del árbol. El pichicho, del otro lado de la línea de cal. Hey, Aguilera, despiértese de la siesta. Usted, señor, póngase cómodo que empezamos. Y señora, señora, está bien que se viene el veranito y quiere ejercitarse. Pero el ridículo delante de la familia, no. Fue un golpe duro, pero nunca se cayó. Las cosas se hacen bien o no se hacen, pero avísenle a este atleta amateur, que no tuvo el mejor inicio en los 100 metros con vallas y con tal de no llegar último, le pegó derechito y tiró todo. Y hablando de tirar, otro que tiene problemas es el señor Berkovic, gesticula mucho con sus manos y deja vasos con agua cerca. Por lo menos hace reír a su hermosa hija y es un buen padre. No como esta madre que llevó a su hija a ver la exhibición entre Rafa Nadal y John McEnroe y la perdió. Por eso, el español no hacía su saque. Finalmente... Bueno, bueno, no sufran más que ya se encontraron y están juntas. Rafa se reía de la felicidad, mientras que John, sí, se emocionó. ¿Le gustó la médica del reencuentro? ¿Habrá pasado la aduana ese? Independiente voló con su sueño copero a Chapeco. Ya en Brasil, se pusieron mimosos con Norainakis. Parece que al afeitarse el bigote, el dirigente anda más tranquilo, aunque lo tenían alquilado. Hasta que se dio vuelta y le dijo, querido, no me sé que es la paciencia. El encuentro finalizó igual que la ida, 0 a 0. En los penales, Sánchez Minho tuvo el triunfo en sus pies, pero Marro y los brasileños se terminaron imponiendo 8 a 7. Misma suerte corrió Belgrano ante Coritiba en Córdoba. En su primera experiencia internacional, al Pirata le alcanzaba con el empate y a pesar de ir ganando con un golazo de chilena de Taka Bieler, se lo dieron vuelta y en los penales cayó derrotado 4-3. El único que sigue con vida a la sudamericana es San Lorenzo, que eliminó a la guaira de Venezuela y se medirá ante palestino de Chile en cuartos, que dio el batacazo al eliminar a Flamengo. Seguimos con un poco de swing. A ver, a ver, una vueltita. Una vueltita para completar el look. Mariano. Ucra. Ah, la gracia que tiene, ¿no? Pero ponele onda, ¿eh? Porque si no, no. Un poco exagerado. Un poco exagerado. Tiene pinta de sacerdote barriado. Sí. Noticias a toda velocidad. Un pata con un inglés copado. Gracias por venir a mí. Atlanta United es un nuevo equipo de Estados Unidos y contrató a Martino. Comenzará a competir en 2017. Una sorpresa en el Mundial de Fuxal. La selección argentina. Gol dio 5-2 a Portugal de Ricardinho, el mejor del mundo. Y definirá el título este sábado ante Rusia. Un estreno millonario. River presentó casaca alternativa en su día del hincha como homenaje a una bruna quien cumpliría 98 años. Hubo música. Tener más información de... Con el piqui piqui, ¿eh? A ver, baile un poco. A ver si podemos levantar un poquito. A Guido le gusta este tema. ¿No, Guido? Muy bien. Me gusta este tema. Muy bien. A Josefina le gusta. Hasta ahí. Un DT sin compasión por los mosquitos. Mourinho. Un DT que atiende teléfonos de periodistas. Arsén Mengar. Y otro DT que no dirige más porque... Estamos en un nuevo momento con mi señora. Muy bien. Después de 50 años juntos le encontramos una vuelta. Estoy tratando de dirigir en casa y no puedo. Es una cosa increíble. Un experimentado al que no respetan, Jonas Gutiérrez, cuyos compañeros de Defensa y Justicia... Los chicos me vuelven locos, olvidate. Me preguntan cualquier cosa, ¿y eso de dónde es? ¿O a dónde te pasó eso? Y le decís en... No, en Coruña me dicen. Y levantan los pies como que si lo estuviera meando. No sé, nos matamos de risa. Un relator poco claro. Mira, larga Nani, pelota para Molina, Molina, para... La gente ataca, ataca, venga, a... ¡Ah, gol! No, golazo, 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 golazo. Di Guardiola y Agüero igualó 3 a 3 en su visita al Celtic. La Juve goleó 4 a 0 al Dinamo Zagreb con dos tantos argentinos. Pecho y gran resolución de Higuaín. Y remate furioso de Dybala. Y el Barça, sin Messi pero con Arnold. Fue contundente y se lo dio vuelta al Monchengladbach en la Alemania de Holanda. Al ruso Ramenzoni le gusta aprovechar al máximo los días soliados. A lo mejor, ¿quién te dice que hubiera existido una Lyamondi? Por ejemplo. Nos íbamos al Tigre, comíamos ahí bajo un árbol, después nos uníamos a una siesta. ¿Y qué venía después? Y después un cabeza. A esta edad se ve la Torticolis, aunque podemos terminar después de dos cabezas. Torticolis le va a agarrar a Selinsky, quien se tiene que sostener la cara para que no se le caiga. Y eso que su racing viene bien. Agarrate del otro lado, ruso, para compensar. Eso es. Y mientras Fancioni lleva su andar cancino en Banfield. Eduardo Domínguez pegó el portazo en Huracán y dejó su cargo. De Felipe es el nuevo técnico de Vélez. Trovio necesita ganar su primer encuentro con Tigre en el torneo. Y se puso la pechera nomás. Pase por arriba y la baja con la gorra. Bien. A ver, Pedrito, ¿cómo en los 90? La pide. Devolución de primera. Es un golazo. Y mirá donde la mandó Jessy. Y este hombre que sale fumando de la casa madre, ¿cómo puede ser? Préndela afuera, señor. Decir que resucitó William Boo. Arribó y puso orden para que se le pague por fila el querido Ascenso, que tan lindos momentos nos regala. Primera D. Víctor López, de Deportivo Paraguayo, le da... El arquero Paz de Alen contiene, pero sigan los pies del 10 de Paraguayo. Lo llenaste de tierra, hermano. Sí, hijo de puta, lo que le dije, mirá. Garca, con todos garcas. La expresión kiricocho es habitual en el fútbol para mufar al rival de convertir. Pero hubo alguien que la usó todo el partido. ¡Gritocho! 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 Así era imposible, pero le dio resultado. ¿Habrá sido el entrenador del lechero, Lobo Cordone, quien lo vio solito en la tribuna? Es el turno de observar a Christian Fabiani en la primera C, el 10 de Deportivo Merlo, que contaba con una asistente mujer y el ogro... No pierde la costumbre. Ella quedó chocha con el pirojo. El ex-river está un poco más lento que cuando jugaba en primera, pero anda a sacársela. Le tira a la carrocería. Sin embargo, no iba a tener su mejor tarde. Penal a favor del charro. Hasta el policía lo quería retratar. Pero se lo dejó patear a Waldo Blanco y el arquero de Luján lo contuvo. Encima. El monobustos lo ve venir al ogro. ¡Qué túnel se comió! Y amarilla. Otra vez el canoso sale fumando. ¡Qué increíble! Para el otro lado, maestro, tiene que ir. Sí, sí, para allá. Vaya, vaya y larga el pucha. ¿Qué sucede en el Sportia de la tarde? ¿Qué es esa camisa brillante? Horrible. Se avivaron. ¿De qué se avivaron? Se avivaron. La camisa, papá. ¿Horrible. ¿Mala? Es de noche. Sí, horrible, horrible. ¿Mala? Horrible. No, es de noche. Que los conductores critiquen la vestimenta de nuestro productor Erre Calderos y Rita. ¡Y generanos! ¡Momentos violentos de la semana! ¡Maestro! ¡Pero no está muerto! ¡No está muerto! ¡No se quemen! ¡Por favor, se lo pido! ¡No se va a contestar! ¡No se va a contestar su motor! Liga de Zimbabue. El árbitro le muestra una roja a este hombre que necesita urgente terapia. Pero el pito respondió. Así no, muchachos. Tranquilidad. Tranquilidad necesita este arquero de la tercera división de Chile, a quien le molestó la cantidad de gente en el área chica. Y le partió el cráneo a este pobre cristiano. En un potrero de Brasil. Un individuo se escapó del Amazonas y... Segundo es afuera. Un poco de box. Esa rara zapatilla que tiene el puro Paz. El cordobés Paz quiso innovar, pero el calzado le jugó una mala pasada. Y un rato más tarde... Gancho de UPA. ¡Epa! Casi se cae del ring y quedó en calzones. Súbaselo, referí. A quien no le quedó otro. Gracias. El potro Abregú perdió por nocavo ante Pedroso en salta. Y uno de su equipo no se bancó la derrota y quiso hacer justicia por mano propia. Futsal de Visión Elite. Brutal pelotazo de la cara recibió el chico del ciclón. Y eso que fue su propio compañero. Además, el arquero de Estrella Federal se levantó cruzado y repartió por una y dos veces. Le enseñaron a la pesteada. Pagani casi rompe la escenografía. Y además, demostró que las nuevas pantallas táctiles lo sacan de quiso. ¡Un palo vale, vale! ¡Un billete de dólares! Habría que volver al pizarrón, ¿no? Más el dólar paralelo, el cohete hace ¡pum! En el ascenso Fernández de Zacachispas, vio Kill Bill la noche anterior e intentó imitar a Uma Thurman contra la humanidad de Marekos de Italiano. A Fernando Barrios de Argentinos de Quilmes le subieron los impuestos y por eso, latidas armando el escano de la fe. Los jugadores de Berazategui mostraron que saben de karate a sus pares de San Martín de Bursaco. Estaban endemoniados los del naranja. Y se escucharon Cinco Bestias. Justamente, tema nuevo del disco de Ciro, Naranja Persia. En Mar del Plata estuvo el evento de la semana. Octavos de final de Copa Argentina. ¡Mucha seguridad! ¿No será demasiado ese rifle? La gente hizo hasta un día de cola para sacar su entrada. ¿Cómo mataste el tiempo? Tomando el forné. A Tato le pidieron que haga la de Alfonsina Storni, pero no hubo caso. ¡Mete imagen! ¡Mirá! ¡Mete imagen! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pobrecito! 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 La mímica de un gol. A Tato lo pincharon para que imite a... ¡El Diego! Como que grito histórico de Diego en el 94. Ahí está esa. Ahí está. La misma cara. Es la misma. Por suerte, la médica tuvo coherencia y avisó. Viene Luisito. La pelota va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar. ¡No me hay un gol! Bueno, te digo una cosa... Nos van a echar a todos. Ustedes son conscientes. Nos van a echar a todos. Tres para dar más. No sé cuánto más. ¡Tevez, Tevez, Tevez, Tevez! Queremos creer que Tevez estaba bromeando con eso de retirarse en diciembre. El Apache se puso al overol y marcó los dos tantos de boca en el empate con Lanús. Arregló algún que otro problemita pendiente con Acosta y también convirtió su penal en la serie. La otra figura fue Guillermo Zara, quien tapó dos y metió al Zeneis en cuartos, donde se reeditará la escandalosa final del año pasado ante Rosario Central. Por las dudas, su capitán Marco Rubén ya avisó. Ceballos no. No, eso sí que no, seguro. Con el famoso ascensor del arre, nuestro cronista, nosotros comenzamos a despedirnos. Antes pasamos por Caballito para observar a Fercho. El maquinista de ferro arenga a su gente y hasta te tira la camiseta. Mucho más amigable que la mascota inglesa del Derby Canty, que se comió un pelotazo, se enojó y se manducó al pobre muchacho. Aunque al rato logró escapar. En paños menores, claro. Hoy se pudrió todo. Ya nos vamos. El oficial nos está sacando del aire. ¿Vamos, rajemo? Por favor, espere. ¿Me gustó el informe, Carlitos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie quiere que se acabe el baile Nadie quiere ahora abandonar